Aprovecho de enseñar a estos pulgares porque mirad como me he quemado Me he abrazado el dedo, no se si se ve la ampolla que tengo ahí Se ve, se ve Chiquita ampolla mi niño Chavales, bienvenidos y chavalas a un nuevo vídeo, a una nueva reacción En el día de hoy traemos un nuevo tema de la Rosalía De la Rosy LLYLM Que no es ningún tipo de código secreto Es el I like you love me O sea, miénteme como me quieres, ¿no? O sea, sería así la traducción un poco de andar por casa Bastante ganas de este tema, la verdad El preview lo subí a TikTok hace unas cuantas semanas Ese flow, ¿sabes? Así que en vez de volver a hacer este canto gregoriano Vamos a escucharlo de su puño y letra y voz Así que nada, temita de 2.53 La gente está diciendo que es un buen tema Así que tengo expectativas Espero que no haya muchos códigos anglosajones Plan, que no diga muchas cosas en inglés Y así podemos analizarla mejor Porque tengo menos inglés que, yo que sé Que un señor de 70 años de Algeciras Así que nada, vamos a ver cómo se comporta LLYLM Like you love me De Rosalía Me enchota al principio Me enchota al principio Me enchota que flipas porque... El que quiero No me quiere Como quiera Que me quiera Y termina la condena Duro Vale Vale Entiendo como que Ahora está la gracia de decirlo Porque como que cada uno es de una parte, ¿no? Cada uno es de un hemisferio Y te dice Te lo voy a decir en inglés I will say in English And you will understand me Que es Lo diré en inglés Y me entenderás Y ahora entiendo que será El momento estribillo, ¿no? Que tema, cabrón Este está guapísimo El videoclip está guapo La verdad Bueno, el Lyric Video está guay La verdad Por lo visto es La melodía es ampliada De un tema De hace bastantes años En inglés también Pero no es exactamente la referencia Pero eso Como que es un La melodía es de ese tema Y nos vamos a volver a meter El estribillo Por donde no da el sol Me gusta el Y ahora Demo Noodle. A ver Tampoco está siendo un inglés muy complicado Lo estoy entendiendo todo Así que gracias, Rosy Ah, está guapo Es este video ganador Se te queda en la cabeza Ojo Ojo No me he esperado este cambio, eh No me he esperado este video ganador Duro 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 Da lugar Da lugar A Tik Tok De el angelito Que ya sabéis Que es el paso de moda De este año Así que ya sabéis Ir practicándolo Bien Bien Pura Rosalía, eh Pura Rosalía O sea O sea Duro Dureza de tema Me gusta mucho Duro Duro Y otro estribillo Que nos merecemos Y hacemos el baile Y hacemos el baile por última vez Ya lo ejecutamos bien, ¿vale? Vale Lo tengo, eh Duro 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 Vamos, lo tenemos Lo tenemos El I like you love me Un millón y medio de visitas ya Sigamos reproduciendo Vamos a por esos dos millones Nuestra amiga Sira Kitten Tiene un Un compromiso Debutó en Spotify Con más de 2,4 millones de streams Duro Números locos La verdad Además es un tema Que da lugar A bastante Internacional ¿Sabes? Me voy a quitar esto ya De copyright Que Rosy No copy Porfi Da lugar eso A tema internacional Y eso que los demás En español De la Rosalía Ya se lo sabe Hasta el tío más Del sitio más escondido De Texas De Wisconsin ¿Sabes? Pero este al ser Ahí unas barritas inglesas También como que Favorece un poco A todos los públicos Tanto al español Como al inglés O sea que Nos quedamos todos contentos Me ha gustado bastante este tema Me ha gustado también bastante La reacción Así que nada Si os ha molado la reacción Dejadme un like Suscribiros Comentarme cosas parecidas Si queréis que se la trayendo A la Rosalía Desde que O sea Motomami no lo llegamos a reaccionar Pero el Motomami Deluxe Si está reaccionado Y la verdad que me gustan Mucho esas reacciones Y Y todo lo que ha sacado Menos besos mojados Que me parece un tema Cojonudo Seguiremos reaccionando A la Rosy Si el copy nos lo permite Así que nada gente Lo dicho Like, suscripción, comentarios Un poquito lo de siempre Seguidme en mis redes sociales Que es totalmente gratis Las tenéis en la descripción Y nada Nos vemos mañana en un nuevo vídeo Mando un besazo Muchas gracias por ver el vídeo Tener cuidado Cuidarse mucho Y nos vemos Guiñito Y un estribillo Último Va Listo O lo sabéis Aquí hay que Hay que elaborar algún paso Pero Freestyle Nos vemos Chao, chao, chao